Favorito Gran Sad, listo, se dio la partida bastante pareja. The Tower viene por la parte interior conjuntamente con Doble As y por la parte más externa avanza el favorito Gran Sad. Gran Sad viene a dominar, Doble As en el segundo, Gran Poderoso, viene en el tercero con The Tower, el tordillo, todo santo, hacia el cuarto lugar. Restan 400 metros para el final. Gran Sad se escapa, ha sacado 13 cuerpos de ventaja, Doble As con London Tower para el segundo, en el cuarto todo santo con Gran Poderoso, porque Gran Sad se escapó y no puede perder la primera, segunda válida para el 5 y 6, viene volando el número 2, el ejemplar Doble As pasando y ganó Doble As. Sobre Gran Sad. En el tercero, todo santo con London Tower. Los últimos lugares para Gran Bosque City, con el ejemplar Gran Poderoso.